¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Y bueno pues sean bienvenidos a este nuevo video y bueno pues en esta ocasión les traigo lo que son imágenes recientes que salieron de lo que es Storm 4 y bueno recordemos que subí el día de ayer lo que fue el trailer de la Japan Expo y bueno pues salieron lo que son estos screenshots además de que salieron gameplays de lo que es Madara Rikudo y lo que es Hanabi no los he subido porque bueno no hay nada realmente de calidad actualmente que ustedes puedan ver o que pues me gustaría traerles aquí al canal realmente todos los gameplays son T-Screen y a los que no son T-Screen traen muchas marcas de agua entonces bueno estoy esperando a que salga algo más pues digamos decente para yo poderle subir ese contenido aquí a lo que es el canal ¿no? Sin embargo bueno pues los screenshots están en alta calidad y bueno pues por eso no hay problema para lo que es en ese sentido ¿no? pero en cuanto tengamos lo que son los gameplays de Hanabi y de Madara Rikudo que bueno Madara ya lo vieron en lo que fue el trailer sin embargo bueno pues de Hanabi lo que es el moveset se ve bastante interesante lo que es su OG con los Hyuga la verdad es que está bastante bueno digo los que han visto lo que es el trailer bueno pues ahora en a que me refiero entonces bueno pues vamos a darle una checada a lo que son los screenshots todavía no hay fecha de salida para los que preguntan que cada video me preguntan que fecha de salida no hay todavía ¿ok? entonces bueno vamos a empezar la mayoría de lo que son estos pues ahora si que estas imágenes pertenecen al trailer ¿no? aquí tenemos lo que es la pelea de Madara contra Gai también recordemos que bueno se nos mostró lo que es la voz de Kaguya en el trailer por lo cual bueno vamos a ver el final en el juego vamos a ver el final del anime antes que en el anime realmente ¿no? esperemos que arreglen un poquito ese Naruto no me gusta su aspecto ¿ok? entonces bueno pues aquí tenemos lo que es combate supongo la voz fight con Kaguya como les menciono la mayoría de los screenshots pertenecen a lo que es el trailer sin embargo bueno son screenshots sacados directamente de lo que es el Tumblr de Bandai y bueno pues están en la más alta calidad posible que bueno pues es el 1080 ¿no? entonces bueno aquí vamos a ver lo que son los distintos combos algunos de ellos bueno pues ya los hemos visto repetidas veces como es el caso de lo que es Obito Rikudo que bueno pues la verdad es que el personaje no está nada mal sin embargo bueno pues me gustaría que fuera un poquito más o menos que ver esas bolas negras que bueno no se ven tanto en lo que es el anime como tal a la hora del combate pero bueno pues cada quien lo digo lo bueno es que Naruto ahora si que es la excepción a esa regla y casi no hace el uso de lo que son las esferas pues ahora si que del serio de los seis caminos ¿no? y bueno pues por ahí estaban preguntando también lo que es el choque de Jutsus ¿no gente? no va a existir el choque de Jutsus por cuestiones de balance pero bueno pues estos han sido los screenshots que nos han mostrado hasta ahora la verdad es que están bastante buenos a mi la verdad es que me gustaron me gustaron lo que son estos screenshots y ahora si que que les puedo decir se nota de cierta manera la diferencia gráfica con respecto a lo que son las versiones de 360 y de Playstation 3 se nota tanto en la cuestión de la definición de las imágenes me refiero a la hora de lo que son pues los dientes de sierra ya casi no se notan en lo que es el gameplay lo cual agradezco bastante entonces digamos que si la calidad gráfica en cuestión de partículas en cuestión de definición los frame rate y bueno pues por último lo que son pues ahora si que la digamos el suavizado de las texturas es algo que no puede estar en lo que es el 360 y el Playstation 3 ¿no? entonces bueno gente pues esto ha sido todo por este video como les menciono si más tarde sale un gameplay decente de Hanabi pues lo tendrán aquí en el canal con su respectivo pues análisis y bueno gente no olviden dejarme en los comentarios que les parecieron estas imágenes la verdad es que se ve bastante bien el juego pinta bastante pero bastante bien a comparación de Revolution y bueno gente pues yo aquí me despido no olviden dejar su like, compartirlo con tus amigos y bueno nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!